¿Qué personajes de Marvel podrían ganarle a Lucifer? ¡Morningstar! Lucifer es uno de los personajes más poderosos de todo el universo de DC, es el hijo de la presencia. Además, Sandman lo ha descrito como el ser más poderoso de la creación, es prácticamente invencible. Pero creo que hay tres personajes en Marvel que podrían hacerle frente, incluso derrotarlo. El primero, y más obvio, sería One About All, es el equivalente a la presencia, es el dios del universo Marvel. Por lo que considero que con facilidad podría derrotar a Lucifer. Ya que es omnipotente, omnisciente y omnipresente, nada puede estar más allá de él. Lucifer no sería nada si se enfrentara a este personaje. Otro personaje que podría hacerle frente a Lucifer sería el tribunal viviente. Si bien no creo que este le gane con facilidad, incluso podría perder, creo que sería una batalla bastante reñida. Ya que el tribunal podría considerarse el equivalente a Lucifer, ya que ambos fueron creados por el dios de su universo. Con poder ilimitado. La eternidad es la encarnación misma del tiempo. La eternidad puede manipular el espacio, el tiempo y la realidad misma como lo desee. Sin duda sería un digno oponente de Lucifer. Cualquiera de estos tres enfrentamientos serían descomunales. ¿Pero qué opinas? ¿Cuál de estos personajes crees que sea un digno oponente para Lucifer? ¿O a cuál agregarías o quitarías tú? ¡Bye! ¡Bye!